Los domingos continúa la salsa gorda. Salsa gorda no es lo que se toca todo el tiempo ahí. Eso es así, pero los domingos de 12 a 4 la tenemos en vivo para ti con... Tesoros de la Salsa en Vivo. Tesoros de la Salsa en Vivo. De la bóveda de José Dividí y el faraón de la salsa. Tesoros de la Salsa en Vivo. Porque el que guarda, siempre viene. Domingos de 12 a 4 de la tarde por Latino 99 FM.